Hemos tenido los primeros meses del año de un comportamiento económico muy contractivo. En el primer trimestre de este año ha habido una caída del nivel de actividad muy significativa. Se reflejó eso en las cifras de desempleo. Argentina pasó a tener dos dígitos de desempleo abierto y es probable que si tuviésemos un dato posterior al del primer trimestre todavía se manifieste esto. Y cuando uno a veces mira el dato de empleo tiene que tener cierto cuidado porque alguna información sobre empleo muestra que no ha habido una caída importante pero lo que en realidad ha ocurrido es que la parte de los puestos de trabajo que se perdieron fueron compensados con trabajo informal o con monotributistas. Sin lugar a dudas ha sido un semestre lejos de las proyecciones que tenía el gobierno de que iba a haber una recuperación más rápida y nosotros hemos dicho en varias oportunidades cuando fue lanzado el programa de control de la cantidad de dinero que debía esperarse una contracción del nivel de actividad realmente significativo. Pero también hemos dicho y esto un poco coincidiendo con lo que nos decía José Simonela que vamos a empezar a ver alguna recuperación. ¿Por qué vamos a empezar a ver alguna recuperación? Bueno, porque por un lado la producción del sector agropecuario va contribuyendo y por otro lado porque ya hay algunos números que proceden de consultoras privadas sobre el nivel de actividad de abril y de mayo que muestran ya una recuperación. Todo debería permitirnos suponer todos estos elementos que a partir de los datos del mes de junio vamos a ver en términos comparativos con los meses anteriores una recuperación del nivel de actividad. recuperación que va a ser muy heterogénea con sectores que van a presentar un aumento de su nivel de actividad económica más importante que otro y allí influye sin lugar a dudas también el hecho que va a haber aumento en los ingresos nominales por supuesto de algunos sectores. Acaba de cerrar la negociación salarial camioneros, hay otros que van haciéndose acuerdos mensuales o bimensuales y todo ello además de los aumentos en materia previsional con prescindencia de que logren o no recuperar lo que perdieron durante los meses pasados significa un aumento del ingreso nominal que va casi todo a consumo y como hemos dicho muchas veces el consumo es la variable más importante en términos cuantitativos de la demanda agregada de manera tal que deberíamos entonces esperar esa recuperación. Esa recuperación con inflación a la baja el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central de la República Argentina muestra que la tasa de inflación esperada por estos analistas va reduciéndose aunque se mantenga todavía en niveles muy elevados con una tranquilidad digamos en el tipo de cambio parece bastante razonable que el Ministro Duhovne haya viajado a Estados Unidos a plantear de que el Banco Central tiene posibilidades objetivas en caso de que hubiese un intento de corrida contra el peso para disciplinar el mercado porque tiene un nivel de reservas que le permite hacer y porque el FMI ha levantado aquella restricción que había de utilizar reservas para controlar el tipo de cambio y adicionalmente a ello, ayer el tipo de cambio ha estado en su nivel más bajo desde abril y esto además ha hecho que el gobierno además de las ventas que realiza haya hecho compras de dólar futuro lo cual lo que está haciendo es tomar cierto recaudo a un buen precio por si en algún momento tuviese la necesidad de vender pero digamos todo ello da un panorama que nos debe hacer pensar que al menos en el corto plazo y casi seguramente hasta la realización de las elecciones primarias, las PASO, da la impresión que va a haber esta situación de tranquilidad cambiaria, de lenta recuperación de la economía de lenta reducción de la tasa de inflación lo de la tasa de interés que fue bien enfatizado por Simón creo que tiene, que es un capítulo especial en realidad ayer el Banco Central volvió a bajar la tasa de referencia de las LELIC que la ubicó en 63.83 pero 63.83 es una tasa elevadísima cualquier persona que va y hace un plazo fijo y le pagan el 50% le están pagando una tasa que claramente está muy por encima de la inflación esperada para los próximos 12 meses es eso que llamamos la tasa real de interés y eso obviamente por un lado al que tiene el dinero para depositar a plazo fijo una tasa alta hace que no piense en el dólar pero también hace que no piense a lo mejor en consumir algo y a las empresas una tasa de interés tan elevada le genera una pérdida de rentabilidad gigantesca cuando no quebrantos que ponen en riesgo la continuidad de la empresa si tenemos que cerrar con una síntesis nuestra columna podríamos decir que se está verificando lo que dijimos que se va a ir recuperando la economía pero que esto no quiere decir que hayamos resuelto los problemas de la economía argentina los problemas de la economía argentina van a seguir aún después de las elecciones vamos a ir a un corte y después brevemente les voy a decir cuáles son esos problemas que creo el futuro gobierno debería tener muy claro en su agenda gracias 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 gracias